Hola a todos, ¿cómo están? Como ya saben, yo soy Vanessa de Blog Melon Mantles y en el video de hoy les traigo un video súper, súper, súper lindo fácil de hacer Yo sé que el video ha pasado, dice sobre peinados pero como esta semana o perdón, la semana pasada ha sido la semana de la moda, el listo y todo les quería enseñar un peinado que yo no me lo hice, me lo hice en la peluquería pero quería rehacerlo para ustedes, yo misma, para que vean lo fácil lo que es y lo bonito que es el sitio que está muy impresionada y encantó, así que quiero hacerles este tutorial paso a paso detalle por detalle, recreando el peinado que yo usé en el sitio, así que espero que les gusten y sigan viendo este video Lo que haremos ahora es hacer una raya al medio, pero no completa, justo a la mitad de nuestra cabeza, debe quedar algo así Después lo que haremos es agarrar nuestro peine y sacar un mechón como el que estoy haciendo partiendo desde el final de nuestra raya al medio, entonces hacemos todo ese paso miren como quedó la raya, vamos a formar como que una raya dividiendo la mitad de nuestra cabeza y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado Cuando ya tenemos nuestros dos mechones ya separaditos y todo, tenemos que hacer una cola perfecta, entonces yo decidí hacerme un moño así toda la mala y sujetarlo con un ganchito para que así el pelo no me estorbe y no me moleste entonces lo sujeté con un ganchito solo es por un toque, no se preocupen y después voy a comenzar haciendo mi cola Yo les recomiendo que hagan la cola a lo que peinen la cola con un peine antes de hacerla, porque tiene que estar totalmente perfecta, sin ningún cachito, sin nada mi pelo estaba súper peinado así que yo lo hice así nomás también lo que les recomiendo es de que se amarren esta cola con un colete que sea parecido al color de su pelo Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestros mechones y bueno, a mí me pasó esto así que tengan cuidado vamos a tener que hacer la raya al medio otra vez no se preocupen, todos disfruten entonces agarramos nuestro peinecito y hacemos la raya al medio Ahora vamos a comenzar haciendo nuestra trenza francesa de un mechón agarramos un mechón como les estoy enseñando y empezamos a hacer una trencita un paso a la trenza normal agarramos un mechón ven como lo estoy haciendo el mechón de la trenza más un mechón del pelo y exactamente al otro lado y volvemos a trenzar trenzamos una más y agarramos el mechón más un poquito de pelo y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado y así sucesivamente hasta acabar con la trenza cuando terminemos con la trenza hacemos exactamente lo mismo en el otro mechón comenzamos a trenzar de manera francesa hasta terminar la trenza lo que yo les recomiendo es de que no trencen la trenza por completo o sea, hasta el final no lo hagan háganlo hasta un poquito más de la mitad que quede una buena cantidad de pelo y cuando terminemos con las dos trencitas vamos a seguir los otros pasos para juntar todo y que quede la cola preciosa lo siguiente que haremos es agarrar una de nuestras trencitas y vamos a pasarlo por esta parte de aquí como les estoy enseñando y una vez de que pasemos por esta parte la trenza va a ir por encima de la cola y con ganchitos como quieran llamarlos esos chiquititos vamos a juntarlo todo cuando pongan los ganchitos acuérdense de esconderlos súper bien yo les recomiendo que pongan ganchitos de su mismo color de pelo hay como que doraditos negritos y marroncitos así que de todas maneras van a encontrar uno yo puse negros y dorados o sea, puse una mezcla y cuando pongan los ganchitos escondan la trenza que queda atrás de la cola una vez que terminamos con esta trenza hacemos exactamente lo mismo con la otra pero pasamos esta otra justo adelante de la trenza anterior y hacemos lo mismo escondemos la trencita por atrás de la cola ponemos los ganchitos hasta que toda la trenza esté totalmente armadita y bien bonita queda en verdad precioso chicas no saben como me encanta este sería el resultado final en verdad me encanta el resultado se puede ver medio complicado hacer pero les juro chicas que es súper súper fácil yo a la primera la saqué y en verdad si yo la saqué ustedes pueden es súper fácil y queda precioso bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado en verdad me encanta esta trenza cuando yo me la hicieron la película y dije pucha se da una trenza súper complicada súper difícil de hacer pero a la hora que veas cómo te lo hacen es súper 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 fácil así que espero que les haya gustado este video si les gustó el video no se olviden de dar una manito arriba suscribirse al canal y también no se olviden de hacer irme en mis redes sociales de que van a aparecer justo aquí al costadito y bueno en serio espero que les haya gustado este video pueden usar este peinado lascias yo ahorita estoy media media lascias lo pueden usar con rulos somadas lascias como ustedes ustedes quieran en verdad queda precioso para un coctel lo que quieran yo estoy enamoradísima del peinado espero que les haya gustado y un besote para todos nos vemos en el próximo video